Oye mujer, dile al bañete que traiga el buen bebé Porque esta noche se hizo pa' joder Y no quedamos antes de amanecer Así que se bebe, la noche está bien fiesta Hasta que amanecer Así que se bebe, la noche está bien fiesta Así que se bebe, la noche está bien fiesta Hasta que amanecer Así que se bebe, la noche está bien fiesta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!